¿Qué es la ley Provincial Agroquímica? ¿Qué es la ley Provincial Agroquímica? ¿Qué productos alcanza la ley? Esos son los productos alcanzados por la ley de agroquímicos. Fíjense, insecticidas, acaricidas, nematocidas, fungicidas, bactericidas, antibióticos, mamanicidas, avicidas, repelentes, atractivos, fertilizantes, inoculantes, herbicidas y lo que es muy importante, todos los productos de acción química y biológica que sean utilizados para la protección y desarrollo de la producción vegetal. Es decir, que algún producto biológico que se utilice para la protección vegetal, que no esté alcanzado por la formulación de química y orgánica, también está alcanzado por la ley de agroquímicos. ¿Qué actividades alcanzan? Las que ustedes ven en la pantalla. Por un lado, fabricación, formulación y fraccionamiento. Por un lado, los depósitos, los espejos, que son las agronomías, las cooperativas, todos los lugares donde se vende y la aplicación. La ley lleva, nosotros llevamos, ante toda provincia, distintos tipos de registros. Dame lo más pronto. Por un lado, como les decía, los registros para expendios, depósitos, fabricantes, formuladores y fraccionadores. Por otro lado, un segundo registro que hace referencia a todos los aplicadores de agroquímicos y los divide en terrestres y aéreos. Y a su vez, los terrestres los divide de domicilitarios y de agroquímicos. De agroquímicos incluye a los agrícolas, es decir, los mosquitos, pero además las aplicaciones en silos y a los cotorreros. Que son las empresas de control de AVEPRA, Paleoma, Cotorra, etcétera, etcétera. Y por otro lado, los profesionales. Tanto de agroquímicos, como les decía, y de domicilitarios. ¿Por qué es la diferencia? Porque los profesionales incluidos dentro del registro de agroquímicos son inclusivamente ingenieros agrónomos. Pero para recetar productos urbanos, es decir, de domicilitarios, también pueden hacer los veterinarios. Vamos a ver un poquitito cuál es el rol de todos los actores que tienen esta ley. Fundamentalmente el rol del Estado. Nuestro rol como Estado es la capacitación, es decir, charlas como estas, por ejemplo, o cursos de capacitación a aplicadores, a emprendedores, a profesionales. Llevar al día los registros de los que veíamos hoy, de los emprendedores y aplicadores y de los profesionales. Y, fundamentalmente, acciones de control, con inspecciones. Por un lado, el rol de los emprendedores es encontrarse habilitados y con una reinscripción anual. Para eso deben presentar anualmente una serie de requisitos, muy sencillos. Y lo que es fundamental, vender con receta agronómica obligatoria. Vender con receta agronómica. El rol de los aplicadores es también estar habilitados en el registro que corresponde, ser capacitados, cursos como estos, y realizar actas de condiciones técnicas de trabajo, que después vamos a ver. ¿Y cuál es el rol de los productores? Otra parte importante, que incluye la ley, como tratar a aplicadores que estén habilitados, comprar y aplicar con receta agronómica obligatoria de aplicación, en este caso. ¿Qué objetivos presenta la fiscalización de esta ley? Fundamentalmente, como les decía recién, habilitar empresas y lograr que actualicen su registro anualmente. Podemos hacer constataciones de daño, para eso cuando se produce algún conflicto entre partes, se llevan distintos alineamientos y se procede a contratar como una especie de peritaje oficial. Sin serlo, pero que sirve como elemento de prueba. Y realizar operativos con otros organismos. Fundamentalmente, se está trabajando mucho con Policía Ecológica, con los municipios, con SENASA, el OPDS, con el Colegio de Ingenieros, con Abacólogo, con ARBA y con el Ministerio de Trabajo. Y además, otra de las actuaciones es por orden de la justicia y defensoría del pueblo. Hoy por hoy, con la alta sensibilidad social, este último punto, y el primero, la Policía Ecológica, son dos de los rubros por los cuales, lamentablemente, y digo lamentablemente, porque pueden llevar a una acción civil, es donde más trabajo estamos teniendo. Hoy, como les decía, ante una sensibilidad social alta, ven un mosquito y ven el diablo, que van a coincidir con mi hueso, y coincidirán que el enemigo es el glifosato, no importa si estemos aplicando sinpermetrina al 0,05%, pero el enemigo es el glifosato y el mosquito es el diablo. Entonces, la etapa electrónica con letras rojas la tenemos en 5 segundos, eso es lo que hablaba hoy Cristian. Pero desmentir eso, o probar con una buena práctica, que se están haciendo las cosas bien, con buenas prácticas servícolas, nos lleva años. Evitemos un poco todo eso, y justamente este tipo de charlas llevan a ese tipo de situaciones. Aclanar un poco. Los inconvenientes, justamente, los inconvenientes que se presentan ante esta especialización, nuestro país tiene la necesidad de producir cada vez más y mejor, pero nos notamos con la alta sensibilidad que les decía recién, y además hubo una información confusa, por lo que les decía del glifosato. El enemigo es el glifosato, creo, y todos los demás productos que se están aplicando. Recursos limitados para realizar los controles, somos 12 fiscalizadores en toda la provincia, hoy, por el tema de pandemia y demás, estamos más reducidos todavía, y por un problema de alma, almanaque, estamos grandes, y que los marcos regulatorios son numerosos y heterogenes, ya que cada dos partidos y agrícolas hay una ordenanza. Somos de difícil control y desactualizados a la legislación. Como les decía, esta ley tiene 30 años, y ustedes imagínense que ahora, para los aplicadores que están acá, van a entender, habla todavía de los picos, ¿no? Y habla de los picos de cuando el equipo ingrese pueda entrar con el equipo lavado y sin picos. Hoy eso hablar de sin picos de un equipo ya es algo totalmente viejo, no existe más. Y cosas como esa. Entonces, como esta ley ha ido perdiendo actualidad en el tiempo y tiene sus campos grises, lo que les hablaba, es que han surgido todas las ordenanzas municipales que vienen a suplir todas las deficiencias que esta ley, si quiere, provincial, pudiera llegar a tener. Sobre receta agronómica no voy a hablar mucho porque se va a encargar la gente del colegio, simplemente recuerden que es el almamata de esta ley y que es el instrumento técnico y legal que garantiza la intervención de un profesional en los tratamientos. El artículo 8 de la ley habla de la obligatoriedad de realizar la venta y la aplicación fundamentalmente sí o sí con receta agronómica. El decreto parlamentario habla de la confección, de la información mínima que debe contener esa receta, de las extendidas que solo pueden expender contra la presentación y de la obligación de los productores, es el último, fundamentalmente, de contar una receta para utilizar a los químicos. Esos cuatro artículos los puse porque son los cuatro artículos del decreto que tienen penalizaciones importantes en el caso de no cumplirse. Después, el dedo de sanitario es lo mismo, incorpora a la reglamentación la categoría de productos que de los cuales ya hablé, define el ámbito de aplicación de cadena agroindustrial y encomienda también la diagramación de una receta específica para su uso. Es decir, de todos los productos que se utilicen en el ámbito urbano de cada municipio, de cada pueblo, también debe llevar una receta especial que en este caso se llama receta de dones sanitarios. ¿Quiénes pueden habilitarse para prescribir? Profesionales del agro con título habilitante y que tengan la matrícula provincial vigente y al día. ¿Quiénes pueden habilitarse para las recetas agronómicas? Como les decía, ingenieros agrónomos, ingenieros forestales y los ingenieros en producción agropecuaria. Y, para la receta de dones sanitarios, los agrónomos y los médicos veterinarios. ¿Cómo está conformada? Antiguamente, la receta agronómica para la ley era de papel, o sea, era por triplicado y en papel, era todo mamotreto que había que llenar, muy engorroso, de muy difícil la aplicación, lo reconozco, pero arrancamos así, como se arranca todo. Hoy por hoy, desde el año 2016, la receta es digital y está dividida en dos partes, una de adquisición o de compra que se puede, que tiene, mejor dicho, una alternativa de uso que es el remito que entregan los expendedores llamado arremito que es una autorización de venta con la firma y el sello del profesional actuante y la ley de aplicación que puede o no estar conformada por ese mismo ingeniero sino por cualquier ingeniero que se inscriba para recetar está destinada al productor o al usuario de los productos. El profesional indica qué es lo que se va a aplicar, de qué forma y bajo qué condiciones se debe hacer esa aplicación. Eso, para que ustedes vean así, hay grandes rasgos, es una receta agronómica que como dije, no voy a hablar demasiado porque van a estar los dos. la gente del colegio, ¿sí? ¿Qué obligaciones tienen los aplicadores ahora? Sí o sí solicitar la receta agronómica al productor antes de realizar su trabajo y después de realizar la labor de pulverización, confeccionar las actas de condiciones técnicas de trabajo que también son digitales y las pueden sacar de la página y son gratuitas con todos los datos que tiene la receta agronómica que el productor de entrego. Esos son los artículos que tienen penalización respecto a los de las actas de condiciones técnicas de trabajo. Dice, las empresas establecerán las condiciones técnicas con las cuales se realizarán los trabajos fitosanitarios en formularios especiales o antes de trabajo. Hoy está en el formato digital, como les decía, en la página del ministerio. Y es también un instrumento público que necesita sí o sí un documento público, perdón, que necesita sí o sí la firma tanto del aplicador como la del productor. ¿Sí? Sí. Esta es otra penalización que normalmente tomamos y es algo que si bien ya no será tanto pero todavía en algunos lugares se nos fue a los muchachos. por el centro poblado evitemos eso. Hay un artículo importante de penalización. Muchas veces hemos visto a los equipos o al operario del equipo bajando sede comprando el pan después de haber cargado combustible como les decía recién evitemos las letras de crónica que las tenemos enseguida. Cumplamos con esta ley cuanto más papeles tengamos en esto muchachos como consejo mucho mejor. Bueno, me pidieron que sea breve por eso traté de resumirlo al máximo así que si después tienen alguna pregunta hacemos al final una ronda. Así que muchas gracias. Chau.